De los corridos de casa, se llama Caro Soy, dice más o menos. Márquenle, compadre, Eduardo. Dicen que otra vez me le pelean los güeros. Hoy subió la cifra, dijo el noticiero. Son varios melones los que se ofrecieron. Por quien de una pista de mi paradero. Le dieron al clavo porque caro soy. Y salí más caro desde la prisión. Aquel de la noria condena pago. Casi treinta años le regalé yo. Por cargos que ni siquiera me tocaban. Lo que sí fue cierto fue la marihuana. Cargaba en mis años ya bastante viada. Que hasta de la deuda externa fácilmente los libraba. Pero le dieron luz verde a la DEA. Me achacaron lo de Enrique Canarena. No les bastó comprenderle fuego al rancho que tenía. Y en Chihuahua por año de los ochenta. Pero él huyera aquí no existió. Ahora es diferente por donde ando yo. Y pa' los que dicen que escondido estoy. Pónganse un rato en mis zapatos. Ya públicamente se los aclaré. Que no había alianza con ningún cartel. Pues de ese negocio ya me retiré. Para esa factura ya se las pagué. Hoy quiero estar ya tranquilo allá en mi tierra. Y pasearme por la sierra y sus heredas. Ayudar a gente de Badina. Bato y la noria que es de rancho. Hasta el día en que yo me muera. Y si hubiera alguien que me sigue recordando. Con orgullo digan quién fue Rafa Caro. Aquel que se lo apostó toda la vida. Pa' salir de la pobreza y ayudar a su familia. Carro soy.